Tomandole fotos a la gasolina El que me gustó yo cuando le dijo Bueno, que Kevin Castillo va a cumplir años No me volvían a ver uno a lo otro No entendí pero tampoco No, no, pero es cierto cuando fuimos a grabar las viadas al puerto Y que Kevin arruin el micrófono No, 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 no Fue cuando Brian le pidió una música a mi amigo Kevin No, yo no le dije así A Kevin le dije No, yo no le dije mire Yo no le dije mire Todo, todo, todo miedoso Mire, yo creo que está aquí una canción No sé cómo Para mi amigo Kevin que está cumpliendo años Y sale la musicona ahí cantando Y después le dice Yo le deseo feliz cumpleaños a mi primo No, porque qué Y mire, lo más peor Primero le dice amigo Después le dice primo Que día bruto Pero mire Y lo peor Vaya, dale pues Mira mire Y lo peor Que por no bajar la música no va a ser Yo pague por su gran puchica Alegría Pues dijo que la música era para vos Era para él, no para vos Era para vos Era para mí y yo la pague Él mismo se la pagó No se vale A mí me la pagaron Dijeron que me la iban a pagar Él que la va a pagar Él que la va a pagar Ustedes lo llamaron Vos lo llamaste Yo lo pague Yo lo pague Todavía me dice No, la mitad cada uno pusieron Nadie puso la mitad cada uno No mentira, yo lo pague Yo tenía menos pito No mentira, yo lo pague Todos lo pagamos Y los Ey, allá están ellos Que te pongan una música Vaya, está bueno Dije yo, lo de Julio Y de repente Págalame Y después No jodas Mire Kevin Yo le digo No lo vas a pagar vos No lo vas a pagar vos Pues le digo yo ¿Qué mire? Chío Bueno, pues yo lo voy a pagar La música Más que yo ni La canción que digo La de Goku Vaya, se cancela todo Y Brian Quiere una música Para mi amigo Kevin Yo le deseo Feliz cumpleaños A mi primo Kevin Aquí enfocada Este mundo Este fue el presentador Ninjas así No necesitamos El presentador De Kevin Más bien El amigo primo De Kevin Bueno, aunque está Fuqueado Pero ni modo No está fuqueado Y vos para el 24 Te acordás cuando Los agarramos Con la parita Así le pasaban a Brian No te acordás Y tu mamá Y mi mamá Va puteando Bicho, déjete Estar haciendo eso Que van a quemar Estamos casi Chingamos ¿Por qué te has venido Dejar venir Para cabo? Es que está aburrido En mi casa No, como dije Que ya se quitó La cuarentena Y se ha soltado Mira, ese carro Sin freno Lo ha pegado ¿Aquí ven? Pero no solo Por eso No van a andar Sin la mascarilla Y no aislando Pues Para que ya la guardé No le pueden chocar Vamos 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 Una moto Vaya Vaya Vamos 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 ¿Dónde Frank Está cerrado? Ey Vamos Pues Yo con Brian Voy a ir Vaya Vamos Con Brian Yo quiero ir Llevate a Jose Yo quiero ir Abraham Llevate Va pues Dame el piso Yo quiero ir Te digo Ahí vamos Vamos No, Jose Me voy a llevar No, Jose No, Jose No, Jose Yo lo prometo Yo me voy a ayudar Wey Va pues Porque Vuelve 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 Te lo prometo La gila Al deseo Que me presten La moto Decirle Quiero ver Pues ¿Qué cinta? No, quédate Entonces Es el más bueno No te voy a pegar Cabal en su Ok, de acuero Muchisito Ah, peleando Están ustedes Besándose Están Bácalá Ajá Mirá Están a ver Tocando las piernas Ahora ya Ay, me lo desgaste Ay, vos Ya vio La glenda ¿Ves? 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 Ahorita hay que relajar un poco ¿Ves? ¿Va, Brian? Ajá, y entonces ¿Cómo fue el día del cumpleaños de Kevin vos? No, fue lo máximo Kevin invitó a todos ahí, mano A la música ¿Cómo fue que le dijiste por qué, Brian? ¿No? ¿No le vamos a dedicar una canción a mi amigo Kevin que está cumpleaños a mi primo? ¿Cómo le dijo? Feliz cumpleaños, le deseo feliz cumpleaños al jugado le dijo Esta mosca anda jodiendo Ahí está la vaca, vamos a ordeñar la vaca hoy Ya anda montando leche Vamos a comprar un caballo y te vas a montar Yo si No, de verdad Ay, glinda, glinda, glinda Vayan a comprar pan pues Vamos, tío No, ajo se me voy a llevar No, mentira Ajo se me voy a llevar No, ve vos Mira lo que me... Oh, mira que bien ganado De verdad, dale agua a la vaca vos Dale un poquito más agua Vamos a dar agua a la vaquita Vamos a dar agua a la vaquita Vamos a dar agua a la vaquita La vaquita tiene ese... ¿Por qué vos? Vamos pues ¿Qué vamos a dar agua a la vaca? Vamos a dar agua a la vaca No, no No hay pan en la vaca No, no No, no, no Ah, sí Aria lo para allá Aria lo para la vaca Si, ahí acabó el agua A guardadilla Hay que traiga más agua a la que él Sí, dice Yo dije a Lili Que le va a traer pan a ella también Vaya No, pues vamos No, no, pero que bien mirale eh Mata, no hay que comprar ya ¿Qué? ¿Qué? ¿Vos compré yo? ¿Qué? Anda en el carro y no vayas por gusto y compras bastantes cosas y tú le puedes dar un dólar. Bueno. Fíjate que al chivito, le dimos hasta que te vieras como pulpo, el pan, el salín, llenito, se fue. A estas vacas no les gusta que le pongan así arriba el agua. Les gusta que le pongan abajo. Y no, no toman. Son gustosas. Ustedes igual a... Uno por ahí. Aquí a abonar. Se cancela todo. Kevin no le vienes a ayudar. No me dijiste. Mira cómo se viene. ¿Y vos crees que no viene una tormenta? Viene una tormenta allá. Vamos pues Kevin. Vamos pues madre. Juguemos el disco, nos la vemos. Ah, de veras. Vamos a por ahí y vamos a jugar. Un cha cha cha. Hola que es mío. Si me vas a dejar mi novia. Ayyyy. ¿Cómo? ¿Cómo? Se cancela todo. No, ¿cómo Kevin? Hay agua tuya. En el cielo ponéselo vos. Pan solo va a arde. Ah. Me voy a acostar con eso. Está bueno. En el cielo ponéselo. En el cielo ponéselo. No, empecé a ir a tomar. Oye, porque . Mami, jugamos. Dale pues. Dale pues. Yo me llamo a comer huevo pelota. Ven, ya. Están haciendo filas, pe. Pamado. Como le dijiste? Pamado. Canalla le dije. Ay. ay ay dale pues con quien un doler de pan de arroz chiquito de 5 a jose le digas dígale a jose dígale a jose porque jose vos vas a comprar jose ay dale y va y va toma más agua quiere más agua esta vaca un doler de pan de arroz mejor que vos yo despídense del video jose despídense despídense bueno bueno pues hasta aquí llegamos con este video y suscríbanse al canal sin poder montar con otro video no 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 no